hoy la reputación de hoy en día y este tipo por dios de salir de ahí chamo y me roba la web me roba la web y el que tal pero como está espero que estén muy pero que me estamos en un nuevo vídeo y esta vez le traigo un nuevo vídeo de contra el strike que tenía la verdad tiempo tiempo sin subir contra el strike y bueno ya les traigo o sea todas las ip por cierto estarán en la descripción de toda la comunidad se apure y estoy ahorita actual coño no pero déjame marico déjame hacer la presentación u da pero me matan aquí por yo fail tras fail bueno vamos a ver ahorita las mejores partes y por cierto que les recomiendo mucho que jueguen esta cola en esta comunidad que no se hablar por cierto que juego mucho de esta comunidad para que ven conmigo y con todo lo que sería todo voto toda la gente que participa en ella o sea hay también en el pin como está ahorita es un pingüen no está no hay lagos a tratamos está muy bien marico marico uuuh uy marico que leche 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 chamos me están saliendo a los no sé si vieron a la del principio a ver si 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 llegó a ser el pingüenante joda maldita sea joda maldita sea uy no marico es que no le iba a dar te lo juro que no le iba a dar marico te lo juro que no le iba a dar marico si mira si mira si mira si me la huevo me la huevo me la huevo una huevo ni malo que soy yo que malo soy Marico, me quede sin bala, weo, me quede sin bala Marico, al coño con mi AWP, me robaron mi AWP, la quita por favor Ay, la tengo, la tengo, la tengo No marico, no jodas Jodas y mira No, no, no Ay, me mató, me mató Ay, yo, todo, ay, yo, todo Ay, chamo Ay, yo, todo Me salieron dos leches, ay, yo tengo que meterle Ay, tú eres loco Uy, uy, marico, que leches, que leches, por favor, no me maten, no me maten, por favor, por favor Y botaste, boté la pistola Jodas Jodas, cayó otro Y tú no vas a quedar vivo Y este tipo Uy, uy, 81 Uy, 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 papu Uy No, marico, me mató un truco más AWP Pero bueno, vamos a decir, lo llegamos a sorprender Por aquí hay uno Uy Aquí está uno otra vez Es que tú no te cansas de cebollo, verá No te cansas de cebollo No, esta es otra JAA GAAAA Me aguanta, sal no málgula parte lo puede marico está vivo o no está vivo mate no mató está vivo más una vuelta a la edad y seguro que lo estoy editando porque yo conociendo medio editando un video. ¡No, marico! ¡Uy! ¡Marico, le quité a 109! Oh, bueno, como que es una historia demasiado luchísima, pero no conocen lo que... ¡Lol! Sí, pues, es la que me dio. ¡Uy! La reputación de hoy en día. ¡Y este tipo, por Dios, debe salir de ahí, chamo! Y me roba la WP, 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 me roba la bendita WP. Y ahorita me mata, no me vas a sorprender, pendejo. ¡Marico, está invisible! ¡Marico, está invisible! ¿Hay que tener una WP por aquí ahora? ¡Uy! 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 ¡Uy, me roba la WP! ¡Si me roba la WP, yo te la vuelvo a robar porque, mía, pendejo! ¡Ya esto, me está empezando la vida! ¡No! ¡No! Y me mata con la arma esa pocha, o sea, me mata con esa arma, por Dios. ¡Uy! 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 ¡Vamos bien, vamos bien, Potter! ¡Vamos bien! ¡Aaah! ¡Vamos mal! ¡Sigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos mal! Y si puedo yo, pues traer, aunque sea, un, un vídeo mensual. ¡No, marico, me están atrasando por la espalda otra vez! ¡Chamos! ¡Te la metes! ¡Uda! ¡Un 2K! ¡Que se venga el 3K! ¡Que se venga el 3K! ¡Que! ¡Que! ¡Uda! ¡3K! 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 ¡Uy! ¡Tira, no tira a los locos! ¡Oh! ¡Te mando saluditos que yo soy, la verdad, muy padre en el servidor! No, creo que he peleado con nadie. ¡Oh! ¡Marico! ¡Siete de vida, siete de vida! ¡Marico! ¡Ay, chavo! 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 Yo, por cierto, si me preguntan que... Por cierto, que tengo que ir y responder todo para hacer este vídeo. Que me gusta, me gusta hacer vídeos medios editados. ¡Dejame hablar, coño! ¡Déjame hablar! Que me gusta hacer vídeos medios editados, pero también comentarlos, porque... O sea, ese mi estilo. ¿Por qué no estuvo si sego? Bueno, si sego lo tengo de Steam, en adorno de Steam. Pero no lo juego, porque no lo corren en mi PC. Es así de simple. ¿Qué? No, marico, no. Es que... Voy a volver a darle un tiro de leche. Tiro de leche. Marico, qué malo soy, marico. ¿Por qué estoy tan malo? Eh, qué malo. No, obviamente, también. De repente yo... No sé... No sé si fue para mí, pero bueno. También los dos somos malos. Pasado esta voz que no me viste. Es el Zodiacín. ¿Quién es el Zodiacín? Hombre, es el que no conozco a nadie. Bueno, conozco solo de la vieja comunidad y listo. Marico, te quieran no tirarlo a lo loco. ¿Por qué salió por aquí salió? ¡Uy! ¡Sí! Salió por ahí, salió por ahí y me hizo el favor. Salió por ahí y me hizo el favor. Coño. Gigi. Ah. Ah, buenísima. Panda. M. Kill. Bueno, porcito. Llega. Ahorita hice un kill, pero no pude grabarlo, porque el frag estaba marquillado. Ya estamos en las votaciones, ya vamos a dejar lo que sería este gameplay, que por favor, los que son nuevos, los que vienen de la comunidad y no me conocen, pero... Si me quieren dar una oportunidad, suba videos de contra el extraño en vez en cuando y más si lo apoyan, pero bueno, eso ya es otra cosa. No sé por qué estoy hablando rápido. Y bueno, dale al botón de me gusta y espero que... O sea, te llegue a gustar. Y si saliste en el video y me mataste, como siempre, te quiero felicitar. Claro. Aquí en esta comunidad estamos para compartir un juego. O sea, yo no le veo la razón si te picas por un bendito juego. ¡Ah! Aquí está, papu. Oh, no, ¿qué? Ah, bueno. Así que estoy prácticamente despidiendo, pero no, ¿sabes? Despidiendo del comillas. Estoy, eh, porcito. ¡Oh! 81. ¡Oh! ¡Oh! ¡Marico, muéranse! ¡No! Marico, este tipo con esa arma parece que tuviera francotiradores, pero sin mira, ¿sabes? pero me estoy diciendo que quitan demasiado y comprar leche está por aquí se fue se fue se fue yo no quería me vuelve bueno ya quiero dejar el vídeo hasta aquí pero que le ha gustado si la botón de me guste lo compartí en sus redes sociales lo voy a decir la verdad que hubo y bueno estudiando un poco enfermito por eso que sin comento así es por la misma razón y le dejaré el ip de la de todos los de todas las seres como este todo ser de la comunidad para que se pasen y jueguen aquí conmigo y compartan con toda la gente y bueno en otro vídeo peludito adiós y 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